Llegó el sábado y acá estamos de vuelta con Brava en el 7. En la apertura del programa, Brava te pone a mover con Toco para vos y Rombay. Luego llegan los ritmos del mundo con Anita y su video para Diña. Pero la tarde del sábado tiene mucha energía y por eso te proponemos a Carlos Baute junto a Alexis y Fido con el tema Amor y Dolor. El bloque anglo con Alok, Bruno Martini y Siva y el tema es Hear Me Now. Y por el final del programa de hoy, en versión reducida, nuestro espacio, el que nos pertenece, viene con el Meeting Argentina en donde juntamos a Babasónicos y su versión llegó en vivo y pegado a la Berizo junto al gran Andrés Calamaro y el éxito Tres Mujeres y Ella. ¡Qué programa mis amigos! Ya sabés, todos los sábados en el 7, Brava, la radio con más energía, te pone a mover por la pantalla del 7. No más palabras, esto comienza así. Más seguidores, más energía. Gracias por subirte a esta Brava Manía. Toco para vos. Tío. Mírame. En la pista te veo bailar. Por favor, quiero hacerme notar. Un momento contigo, solo eso te pido, haceme sentir especial. No te puedo sacar de mi mente. A tu lado es donde quiero estar. Hoy estoy decidida, ganaré la partida. En tus ojos está mi lugar. El corazón de mi pecho está saliendo. Quiero que sepas esto que yo por ti siento. Pero te veo y me inhibo y me pierdo. Ay, no sé qué ser, ya no sé qué ser. Mi amor, por favor que la noche es corta y bailando si no me queda otra quedarte. Uuuh, mi amor, por favor que la noche es corta y bailando si no me queda otra. Y esto es... Toco para vos. Y eso... Se me pasan las horas mirándote. Tó a mí me gusta, no me puedo contener. Sé que aún no me decido en hablar contigo. Cero compromiso y sin ningún testigo. Tó a mí me dice dónde vamos a terminar. Tó a mí me gusta, quiero un poquito más. Acercate a mí, por favor, así que no puedo más vivir. En la pista te veo bailar. Mi corazón empieza a palpitar. Me agarras la mano, una vuelta me das y te vas a mirar para atrás. No te puedo sacar de mi mente. A tu lado es donde quiero estar. Hoy estoy decidida, ganaré la partida. En tus ojos está mi lugar. Aunque pase el tiempo, yo no puedo olvidarte. Quiero estar contigo en la tierra o en Marte. Amarte, odiarte, extrañarte. Ay, no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Uh, amor, por favor que la noche es corta y bailando si no me queda otra. Quedarte. Uh, mi amor, por favor que la noche es corta y bailando si no me queda otra. Si no me queda otra. Ok. Uh, amor, por favor que la noche es corta y bailando si no me queda otra. Quedarte. Uh, mi amor, por favor que la noche es corta y bailando si no me queda otra. Solo necesito cantar hasta la luna. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Prova! We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Ow! Baby, you don't have to rush. You can leave a toothbrush at my place. At my place. Move! Girls! What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Toma! Una, una y otra vez. Hoy, esperaré a que baje el sol, para hacer la invitación. Sé que andas loquita por mí. Una y otra vez, lo haremos derecho y al revés. Hoy te besaré hasta los pies. Quiero darte besos donde no se ve. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Solo te pido aclaración entera. Que no te quede ningún beso afuera. Yo quiero estar toda la noche en vela. Ah, 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 ah. Quiere que yo lo trate bien. Quiere que mis besos sean de él. Pero lo que más le provoca, es que solo baile para él. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Ah, 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 ah. Ay, ay. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Ah, ah, ah. Ay, ay. Ay, ay. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Hoy, esperaré a que baje el sol para hacer la invitación. Sé que andas loquita por mí. Una y otra vez. Te haremos derecho y al revés. Hoy te besaré hasta los pies. Quiero darte besos donde no se ve. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Solo te pido que lares se me entera. Que no te quede ningún beso afuera. Yo quiero estar toda la noche en vela. Ah, ah, ah. Quiere que yo lo trate bien. Quiere que mis besos sean de él. Pero lo que más le provoca es que solo bailo para él. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Y eso voy a hacer una, una y otra vez. Ah, ah, ah. Ay, ay. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Ay, ay. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Lo más escuchado de la 94.9 Yo te quiero ver enloquecer, quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no lo des de mi, pues yo te quiero ver enloquecer, quiero provocarte y yo sé que tú no lo admites Pero puedo ver, muérete de ganas, quieres verme hacer aquella paralliña A paradinha, a paradinha, a paradinha Y yo dejes tu mundo a vez, tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez, y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a paradinha, a paradinha Tienes miedo, tú me quieres, solo a tu manera Yo no soy santa, tengo actitud, sí No soy fácil, pero te encanta, porque te olvidas todo Con una paralliña, a paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha, a, 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 a Y yo dejes tu mundo a vez, tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez, y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Viviré de amor y dolor Oh, yeah Viviré de amor y dolor Lo grande Alecic y Fido Junto a Caloponte Intenté mil veces olvidarte Pero me das razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento no depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, el dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor El amor no se hizo para mí, eso veo Antirromance me convertí en adeo Tal cupido ese le baja el dedo Ya no creo en la historia de Romeo No me llames, dime no me paute Cuando me veas, vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Escúchala lo grande con Carlos Paute Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, el dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Yo te esperé pero llegaste tarde Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque me quieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, el dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor Let me go, let me go No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Es una perfecta colaboración con Carlos Paute Viviré de amor y dolor Viene brava, brava, fiesta animal Hoy no se sabe dónde vamos a parar Agua es poco que mi gente se vacila y se refresque Y que no se pare el ambiente, no, no Mirando por la ala, ay yo A Macarena yo me la encontré en mí Te dije que me bailara Música gobernando Una cartita que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Aguiendo por ti, aguiendo por ti 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 ¡Gracias! Aguiendo por ti, aguiendo por ti Josete en mi ahora Aguindo por ti, aguiendo por ti Aguiendo por ti, aguiendo por ti Gracias por ver el video. 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 No, we're going to die. What the... You were chosen. We're going to... into... into... We're going to... No, we're going to... 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 ...pull on a little harder... Touch a little stronger... Touch a little stronger... No need for tears now... ¡Suscríbete! 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 Pasaba rápido el programa de hoy pero teníamos que estar, sí, aunque sea un ratito, disfrutando de las mejores canciones. Te esperamos el próximo fin de semana, por supuesto, en Brava en el 7. ¡Chau, chau!